Yo guys, bueno que tal, como están bienvenidos y estamos de vuelta en el canal Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito mas acerca del canal secundario Y como lo están viendo en pantalla, nuevo canal de minecraft, ok chicos Así es chicos, el video de fondo que estarán viendo es una partida de Skywars que jugué en el servidor de Atom Una partida bastante mala, porque yo la verdad es que no se jugar minecraft Pero junto con ustedes me enseñare a jugar minecraft Pero bueno, entonces pues el canal secundario, el canal secundario que lo tenia hecho desde hace como dos años Desde antes de que me cerraran el canal anterior Y en el anterior tengo ese canal, la verdad es que es viejisimo, tiene como, les digo, como dos años Y la verdad es que es el canal legendario, ok Ese canal sera dedicado a puro minecraft, ya sean troleos, no se, de todo un poco Ese canal ahora mismo tiene como 800 suscriptores, si no mal recuerdo La verdad es que es una pasada de canal Ahí suele subir algunas cosillas especiales, no se, era mi canal de Call of Duty especial Para puro Call of Duty Ahora sera un canal especial para minecraft, porque no lo hago en ese canal Porque la verdad es que hay mucha gente que no le gusta el contenido de minecraft Que no le gusta el contenido, pues que subo en el canal secundario relacionado con minecraft Ok, no significa que no deje de subir videos aquí Esta vez he tratado de subir a tope un video diario aquí Y un video diario en el otro canal A ver si podemos organizarnos para tratar de subir un video diario en cada canal La verdad seria excelente Pero bueno chicos, es un video rapidisimo anunciando Ya saben, el canal en la descripción del video Y de todos modos, si no te gusta el minecraft Suscríbete, porque probablemente si me cierran este canal Estaría avisando en el canal secundario Es que siempre en el canal secundario, cuando me cierran un canal Yo aviso en el canal secundario que me lo cerraron Para que se suscriban a este canal, ok Así que bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y sin más que decir, yo soy GuysGamers Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós